Estas son las marías que faltaban por el rey David Pudo conocer el sueño de los cantantes a mi Despierta, veniendo despierta, dirá que ya amaneció En el sueño de los cantantes a mi Despierta, veniendo despierta, dirá que ya amaneció En el que naciste, nacieron como a esta vez En la pilar de bautismo, canta la luz del Señor En el sueño de los cantantes a mi Despierta, veniendo despierta, dirá que ya amaneció ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!